Música 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 Caminamos con los zapatos que nos ganó el diputado electo Pero ya están rotos y para las presidenciales son camadas de cuatro años Descanso, se puede caminar, pero sin dignidad no Descanso, los chicos hay con leyes, pero su madre sufre Y los libros que nos ayudan, todavía no se han escrito Acá me van a los corazones, no la ven, la fe se laven Y las anglas y hongos de las manos y las venas ¡Somos en un gran crey! Pero es casi inevitable, pero no perdamos tres abertos ¡Somos en un gran creyente! 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 ¡Gracias!